Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos, como es nuestra costumbre este día, lunes 28 de septiembre de 2020, sena claramente, por la luz que entra desde las ventanas, que estamos grabando el programa, pero lo hacemos pocas horas antes de proponérselo a usted. Y nos vamos a ir a un país que queremos mucho, nos vamos al sur del continente, un país enorme, grande, que le ha hecho enormes aportes a la humanidad en general, en muchos ámbitos, las letras, el cine, el deporte, la música, la comida, tantas cosas que Argentina le ha dado a este planeta y a la región. Y todavía más maravilloso cuando Argentina se volqueó y regresó a ver hacia adentro, hacia adentro de la región, de Sudamérica, y no mirar tanto más allá del Atlántico, ¿no? Y eso también fue una buena noticia para la región. En Argentina, en Buenos Aires más específicamente, tomamos contacto inmediatamente con Alicia Castro. Alicia es parte de la internacional progresista, Alicia es una mujer política, Alicia ha sido embajadora de Argentina en Venezuela, en el Reino Unido, y ya le preguntaremos si sigue siendo la embajadora designada en Rusia. Por supuesto, Alicia maneja el lenguaje del progresismo de la izquierda, y por eso también es duramente atacada por los medios, ese conglomerado mediático, que en Argentina también tiene una sede con medios tan poderosos como el grupo Clarín, por ejemplo, la nación, y ahí entonces los ataques son muy duros, muy fuertes. Alicia, gracias por recibir la llamada y bienvenida a este encuentro. Muchísimas gracias, encantada de poder encontrarnos. Sí, te vi no hace mucho. Ustedes debieron hacer esta convención de la internacional progresista virtualmente, y estuve viéndote no hace mucho, la semana pasada recién, compartiendo una mesa con colombianos, compartiendo la mesa con ecuatorianos, Petro Arauz, estaba en esa mesa, estabas tú, y no recuerdo quién más, había otra persona más. Estaba el candidato a presidente de Bolivia, Lucho Arce. ¿Quién es el candidato? Luis Arce, Luis Arce. Estaba Andrés Arauz, que se le dañó la conexión y tuvo que retomarla, y también vi parte de las intervenciones de Naomi Klein, de Noam Chomsky, y la de Naomi Klein me interesó mucho porque Naomi Klein hacía una importante advertencia a propósito de la internacional progresista. Y ella decía, empecemos por definir qué entendemos por progresismo, que creo que es una discusión importante. ¿Te parece? Sí, yo creo que la cumbre de la internacional progresista se reunió en un momento único. Estamos conscientes de que es un momento crítico de la historia de la humanidad con una cantidad de crisis, con una convergencia de crisis de extraordinaria magnitud. Una crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, crisis medioambiental, y crisis de la democracia también, crisis de valores. Y si nosotros pensamos que la potencia, la mayor potencia mundial, en materia económica, política, militar, los Estados Unidos de América, no pueden curar a sus enfermos, ni pueden siquiera enterrar a sus muertos, si tienen un presidente que jocosamente llama a tomar la bandina, nos damos cuenta de la magnitud, del fracaso del actual sistema económico. Yo creo que la pandemia ha descorrido el velo sobre tres cosas fundamentales. Una, el fracaso del actual sistema económico. Como dijo Arufakis, el capitalismo no puede convivir con la supervivencia humana. Y luego, la otra cuestión es la profundidad y la violencia de la desigualdad. Y por último, hay algunas personas que recién descubren que la riqueza la producimos los trabajadores y trabajadoras, no son los empresarios sentados en su oficina conversando con sus accionistas, sino que la riqueza la producen los trabajadores. Entonces, Chomsky nos situó prácticamente al borde del apocalipsis. Él dijo que estamos en la amenaza de una guerra nuclear, una catástrofe ecológica, el desmoronamiento de la democracia, y que este contexto nos alerta sobre la inminencia de una posible extinción. Él dice que nunca hemos estado más cerca que de la extinción del planeta, y por eso es tan importante que podamos reunir las fuerzas progresistas para brindar alternativas posibles. Hay alternativas posibles, pero no dentro del actual sistema económico. Yo coincido con Varoufakis, que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. Él hizo una reseña histórica, que si te parece la podemos compartir, que me parece muy interesante. Primero, él nos dio un dato que me parece descomunal, que es que el mundo de las finanzas se ha independizado completamente del mundo de la producción y el trabajo. Es decir, ya no dependen uno de otro. El capitalismo puede sobrevivir sin el consumo. Por ejemplo, una empresa, Hertz, quiebra, despiden trabajadores, pero al mismo tiempo sus acciones suben en la bolsa. Y entonces, este desacople del mundo de las finanzas y del mundo de la producción y el trabajo nos tiene que hacer pensar en nuevas formas. Entonces, él reseña que las cosas cambiaron después del 2008, el año del gran colapso del sistema financiero. Ahí surgieron una serie de movimientos de rebelión en Grecia. Recordemos, en ese entonces Varoufakis era ministro de Economía de Chipras. Los indignados en Madrid, Occupy Wall Street en Estados Unidos. Pero todos esos movimientos se fueron sofocando unos a otros. Esas movilizaciones se fueron sofocando. Y él dice que a medida que se fueron sofocando esas movilizaciones populares, esas rebeliones, surge lo que él llama una internacional nacionalista. Es decir, el descontento de las masas encontró una nueva expresión en el nacionalismo. Que vemos con mucha preocupación que en Europa tiene expresiones fascistas y en algunos casos expresiones de neonazis, ¿no? Entonces, esto dio lugar, por ejemplo, al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con un discurso eminentemente nacionalista. Nosotros nos arreglaremos solos, no tenemos soluciones propuestas por Bruselas, tenemos que encontrar nuestras propias soluciones, etc. Y una promesa falsa de que habría mayores inversiones en la economía interna. Lo mismo que Donald Trump, que prometía salir de los escándalos de Wall Street, también prometió salir de las guerras y no salió de las guerras en Medio Oriente. Bolsonaro en Brasil, Modi en la India, Le Pen, Salvini, etc. Y también se refirió Varoufakis a cómo las expresiones más progresistas de algunos partidos, como Bernie Sanders en los demócratas de Estados Unidos, o Jeremy Corbyn en el Partido Laborista del Reino Unido, fueron erosionadas por sus propios partidos. Es decir, nos quedamos sin alternativas. Y entonces él señala que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y una serie de progresistas o de partidos de izquierda, sino entre dos sectores o dos partes del propio establishment. ¿No te parece interesante? Súper interesante. Él dice, una parte aparece como los bastiones de la democracia liberal, y la otra aparece como los representantes de la democracia no liberal. Y por eso él sostiene y afirma, y es uno de los fundadores de la Internacional Progresista, porque dice que la lucha, digamos, contra la falsa oposición entre estos dos liberalismos gemelos, que son además autoritarios, por definición los dos, amenaza a la humanidad con atraparnos en una agenda que nos estanque en el estado de las cosas, nos estanque en business as usual, dice Varoufaki, y destruye las perspectivas de vida en un momento de más en que se está poniendo en riesgo la vida del planeta. Y él por eso hace un llamamiento a que la Internacional Progresista tenga una voz común, tenga un relato común, una narrativa común y un programa común. Pero entonces, digamos, siguiendo a Naomi Klein, la canadiense, no estamos hablando de un progresismo para salvar al capitalismo, a ese capitalismo, de la acumulación sin fin, que depreda la naturaleza, que violenta nuestros derechos, que le importa a un pepino el tema del feminismo, que no es incluyente para nada, que acentúa el problema de las desigualdades, de las inequidades, no estamos hablando de ese tipo de progresismo. Y quisiera también, lo mencionamos a Noam Chomsky, y en esa visión apocalíptica de Chomsky, Chomsky también nos ha empezado a advertir de algo que seguramente lucirá increíble para muchas personas. Chomsky dice, en Estados Unidos estamos cerca de una guerra civil, dice Chomsky. También dice que estamos cerca de la posibilidad de una guerra nuclear. Y en ese sentido, el Papa Francisco, y yo puedo coincidir, desde el año 2004 sostiene que en realidad estamos en medio de una tercera guerra mundial fragmentada. Si vemos las distintas expresiones bélicas, las invasiones de Estados Unidos, la devastación de Medio Oriente, el Mediterráneo convertido en un cementerio, el Mediterráneo es el más grande cementerio que hay, con toda la gente que ha tenido que emigrar de las guerras desatadas por los Estados Unidos y sus socios de la OTAN, con una enorme irresponsabilidad. Y Chomsky, como bien decís, nosotros en la internacional progresista no estamos pensando que sea posible domesticar o civilizar al capitalismo. Hay que reemplazarlo. Hay que reemplazarlo no por la democracia liberal, sino por una democracia revolucionaria, por una democracia radical que pueda expresarse con mayor participación ciudadana y una agenda que sea profundamente humanista. El mundo, dice Naomi Klein, no puede medirse más por su crecimiento económico, sino por la calidad de reparación que tengamos. Eso podrá mostrar el éxito de distintos gobiernos y de distintas gestiones. La conferencia de Naomi Klein también fue muy interesante, porque ella habla de la reparación. Dice que estamos en un mundo roto, donde las relaciones políticas están rotas, la relación con la naturaleza está rota, y que por lo tanto tendríamos que aprovechar este momento, tendríamos que ver al virus no solo como un enemigo mortal, que también lo es, sino como un maestro que puede darnos enseñanzas de que tenemos que detenernos, que tenemos que parar el ritmo. Naomi Klein dice que no habrá vuelta a la normalidad, porque todo el mundo se está preguntando cuándo volvemos a la normalidad. Y ella dice no hay un new normal, porque lo que vivíamos no era normal. Si estamos viendo los incendios brutales en el Amazonas, en Canadá, en Argentina, el cambio climático, que en realidad no podemos seguir llamando cambio climático, porque es una crisis climática, es una emergencia climática, la extinción de especies, etc. Esto nos obliga a pararnos, a detener, y a pensar cómo podemos reparar este mundo que está roto. Y ella dice que esta tarea de reparación que propone que sea tomada como un deber cívico y que sea una tarea intergeneracional, porque no es solamente una cuestión de los más jóvenes, como hay, por suerte, una nueva conciencia medioambiental entre los más jóvenes, que seguramente tendrán que juzgarnos por el planeta que estamos dejando, sino que es una tarea intrageneracional que hay que tomar con mucha paciencia y con alegría propone porque esta tarea de reparación nos permitirá también repararnos a nosotros mismos. Quiero seguirlo todavía un poco más a Varoufakis, porque también le he escuchado a propósito de la Internacional Progresista, de su movimiento, el DIM 2025 creo que se llama, que también da origen a la Internacional Progresista, y él dice, en esta crisis del virus, del coronavirus, ¿cuál ha sido el rol, por ejemplo, que ha cumplido el sistema de salud privado? Ser. Si no existiera el sistema de salud pública, ¿qué hubiese pasado con las personas? ¿En dónde están los hospitales privados? Y claro, esa derecha que acusa al Estado de ser demasiado grueso, demasiado grande, en definitiva ellos ven al Estado como el leviatán, siguiéndolo un poquito a Hobbes, y sin ese Estado el desastre sería todavía muchísimo peor. Y esto dice clarísimamente Varoufakis, que tú lo has recordado bien, fue el ministro de Chipras, y él es griego también, pero creo que también tiene nacionalidad o ciudadanía australiana, Varoufakis. Entonces, todo esto nos ha venido advirtiendo la Internacional Progresista, que lamentablemente no pudo hacer su comisión presencial, como era la intención, era, creo, intención hacerlo en Islandia o en Finlandia, no estoy seguro. En Islandia, porque la primera ministra de Islandia es también miembro de la Internacional Progresista, pero esto, bueno, nos ha permitido esta reunión virtual, como son ahora todas las reuniones, que creo que... Como tú y yo ahorita. ¿Cómo? Como tú y yo ahorita mismo. Como nosotros ahora, y creo que es algo que nos va a quedar, porque es muy fácil encontrarse. Yo el otro día estuve en una reunión con el Labour Party en Islington, en Londres, y bueno, me encontraba con mi viejo amigo Jeremy Corbyn, y le decía, qué agradable estar en pijama en Buenos Aires, y poder estar dialogando, ¿no? Es una de las pocas buenas cosas que nos van a quedar en esta pandemia, a menos que también estemos tomando estas lecciones de las que estamos hablando. Porque, ¿sabés qué? Hay algo, Javier, que yo encuentro muy interesante. Nosotros nos estamos demostrando ahora que hemos podido tomar colectivamente, en esta situación inédita, una decisión tan importante como dejar toda actividad social y dejar toda actividad económica para cuidar nuestra vida. Entonces, creo que nosotros también podríamos tomar colectivamente decisiones de un igual rango de importancia para preservar la vida del planeta. Creo que tenemos que ser conscientes en realidad, por eso Chomsky dice, entren en pánico, aconseja. Fue un momento de la cumbre donde las traductoras y los traductores estaban desconcertados porque no entendían bien si él estaba diciendo que no entráramos en pánico, pero no, Chomsky está diciendo que en esta edad del antropoceno, donde el hombre por primera vez está dejando huellas nocivas, dramáticas e indelebles en el planeta, porque estamos realmente dañándolo para siempre, tenemos que entrar en pánico con la cuestión económica, ecológica, con el derretimiento de los hielos, con la extinción de las especies, con los incendios masivos, ¿no? también el daño que le hemos hecho a la naturaleza, ¿eh? Pero ese capitalismo, pero el capitalismo del viejo orden está diciendo vuelvan lo más pronto a la normalidad económica, nos quiere volver a sacar a las calles, a las plazas, no para que nos encontremos como seres humanos, sino que para que consumamos, y ahí hay una terrible amenaza a la vida, a la vida misma. Sí, acá por ejemplo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno de derecha, el de la Ciudad de Buenos Aires, está impulsando alegremente que se abran los bares y que se abren, nosotros tenemos entre 200 y 300 muertos por día, es decir, es como si se cayera un jumbo todos los días, si se cayera un jumbo todos los días, se escribirían ríos de tinta, pero se van naturalizando las muertes y bueno, ¿cuántas muertes hubo hoy? 300 y al mismo tiempo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistiendo para que se abran las clases y una cosa peor todavía, Javier, ha dejado sin conexión de internet a los niños y jóvenes más pobres, no tienen conexión de internet, no tienen computadoras, pese a que tuvieron un fallo judicial que los obligaba a proveer internet y conectividad, no lo cumplieron, apelaron la decisión judicial, el gobierno de derecha de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora entonces quieren que los niños pobres vayan a estudiar a las plazas, es decir, no solo que los más pobres puedan dormir a la intemperie, sino que además los niños más pobres que no tienen conectividad tendrían que estudiar en la calle. Entonces, realmente yo creo que esta pandemia lo que nos da la oportunidad es demostrar la violencia y la obscenidad de la desigualdad acrecentada porque el capitalismo neoliberal ha convencido, los ricos se han convencido de que no tienen que pagar impuestos, ¿no? Se ha revelado ayer, antes de ayer, que Donald Trump pagó 750 dólares, o sea, yo he pagado más impuestos que Donald Trump, seguramente vos también. Sí. O 750 dólares de impuestos por año. Y lo dice el New York Times de Estados Unidos. No lo está diciendo Página 12 de Argentina, lo está diciendo el New York Times. Sí, debe tener los datos certeros. También lo dijo Chomsky, ¿no? Dijo que esta vergüenza de que los ricos se han convencido de que los impuestos son un robo, entonces toda la clase media, los más pobres, pagan impuestos cada vez que consumen cualquier cosa, aunque sea un pan. Pero los ricos no pagan impuestos, ¿no? Los ricos tienen paraísos fiscales. Los ricos tienen paraísos fiscales. Bueno, nosotros hemos tenido cuatro años un presidente con sus sociedades radicadas en paraísos fiscales. Una gran vergüenza. Una gran vergüenza. Porque había, al principio, cuando se descubrieron los Panama Papers, hubieron cinco mandatarios que tenían, pero bueno, Islandia renunció, David Cameron le tocó salir, en fin, el único que nos quedó fue Mauricio Macri. Y en la Argentina hay récord de fuga de capitales, ¿no? Todo el endeudamiento externo, que es uno de los pilares del capitalismo, ese endeudamiento externo sirvió para la fuga. Es decir, no sirvió para mejorar la calidad de vida de los argentinos o de la región. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, hay alternativas posibles para que hemos estado... En Ecuador decimos, Alicia, en Ecuador decimos, Andrés Arauz ha hecho estudios y tú sabes, él es el candidato de la tendencia progresista de las próximas elecciones y que también es miembro de la internacional progresista. Si en Ecuador pudiésemos traer los capitales que están en los paraísos fiscales, no tendríamos ningún problema de deuda externa. No tendríamos que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedirle créditos que tú sabes que no son créditos, son programas de ajuste terribles económicos que castigan sobre todo a los sectores más vulnerables porque con el pretexto de llevar a precios reales las tarifas del servicio de energía eléctrica, de los derivados del petróleo, de las gasolinas, el castigo es terrible para los sectores más vulnerables. Así que en los paraísos fiscales de nuestra región está todo el dinero que necesitamos para financiar todas nuestras actividades. Así es, y el caso de Argentina es igual. Y además yo creo ahora otra de las tareas que tenemos que darnos es pensar quién paga la cuenta de esta pandemia. Creo que la única respuesta que se puede dar que es un imperativo ético es que la paguen los que más tienen no los que menos tienen. Pero vemos efectivamente que el capitalismo se está reorganizando para volver con más pujanza en la post-pandemia o en la misma pandemia. Ha surgido cada dos semanas en América Latina que es la región más desigual del planeta. Esa es nuestra vergüenza. Nuestro estigma. Nuestro estigma. Ha surgido un nuevo mil millonarios de 100 mil millones de dólares cada dos semanas en América Latina durante la pandemia. Mientras cientos de miles de personas que estaban en la clase media pasarán a la pobreza y que estaban en la pobreza pasarán a la indigencia y a la miseria. Mientras tanto se ha seguido concentrando el capital. Entonces creo que nosotros tenemos que pensar en un sistema impositivo justo, progresivo. Por ejemplo, por supuesto un impuesto a las grandes fortunas. Volver a una idea de tiempos de guerra. En tiempos de guerra se estableció un impuesto a aquellas actividades que habían tenido ganancias extraordinarias como efecto de la guerra y hay empresas que han tenido ganancias extraordinarias por efecto de la pandemia como el sector digital o el sector farmacéutico por ejemplo. Entonces creo que habría que poner impuestos especiales y habría que terminar por supuesto con los paraísos fiscales y promover paquetes de rescate solamente aquellas empresas que no despidan trabajadores, aquellas empresas que cumplen con sus impuestos y que sean consistentes con un programa de crecimiento. ¿Cuándo hay una nueva convención de la Internacional Progresista? Bueno, nosotros estamos todo el tiempo trabajando, por ejemplo, ahora estamos trabajando con mucha preocupación sobre Ecuador, con mucha preocupación sobre Ecuador. ¿Te preocupa mucho la posibilidad? ¿Quieres decir con eso que te preocupa mucho, les preocupa mucho como a nosotros la posibilidad de descalificar al binomio progresista en las elecciones próximas acá en el Ecuador? Sí, Javier, porque esto, digamos, la democracia está verdaderamente en peligro en América Latina, ¿no? Nosotros estamos viendo el resurgimiento del golpismo en América Latina, ya es un golpismo diferente al que vivimos en los 70, al que sufrimos en los 70, con tanques, etcétera, pero hay golpes, lo que se llaman golpes blandos o golpes blancos, que no tienen nada de blandos y que son verdaderamente secuestros electorales, Javier, digamos. Creo que el laboratorio fue Brasil, bueno, empezó con Honduras, Paraguay, y más recientemente Brasil, con el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, que había sido elegida por 54 millones de brasileros un año antes, sin causa se le hizo un impeachment como para sacarla del gobierno, y luego un juicio amañado a Lula da Silva, que se lo encarceló sin pruebas, como dijo el juez Moro, no tengo pruebas, pero tengo convicciones, subconvicciones, subjetivas, falsas. Y eso significó un verdadero fraude electoral, coordinado con las nuevas modalidades de comunicación, big data, la forma de segmentar mensajes, de auscultar y de inocular tendencias en la sociedad, un verdadero energúmeno en Brasil, como es Jair Bolsonaro. Y luego siguió en Bolivia, donde también hubo un golpe, Evo Morales ganó las elecciones, tenía mandato además hasta enero de este año, y con ayuda de la OEA y al Magro, que no quiso reconocer el resultado de esas elecciones, dio tiempo como para que se armara una revuelta civil y finalmente policial, y tenemos este gobierno de facto en Bolivia con Añez y en medio de sangre y fuego, ¿no? Sangre y fuego. Y luego la proscripción, así como proscribieron a Lula, la proscripción de Evo Morales y la proscripción del partido de Evo Morales. Lo mismo ha pasado en Ecuador, ¿no? Con un juicio amañado a Correa, la proscripción del partido de Correa y el correísmo, la necesidad que ustedes han encontrado de tener una nueva fórmula que pueda representar lo que creo que es una mayoría popular y ahora creo que está en riesgo de que el Consejo Nacional Electoral apruebe o no apruebe esa nueva fórmula de Arauz y Rabascal y esto realmente significaría el desmoronamiento de la democracia en América Latina, por eso sí nos tiene muy preocupados, ¿no? A nosotros también y la verdad es que en condiciones de este confinamiento, ¿no? de la pandemia, ¿no? Que también es otra de las habilidades de la derecha, ¿no? Que en el fondo es una derecha muy violenta que hace todas estas cosas sin importarle nada. Han llegado al extremo incluso de no cuidar las formas. A Rafael Correa en el caso sobornos, así lo han llamado, se lo acusa de influencia psíquica, psicológica. Es una figura que sí existe, puede existir en el derecho penal, pero que nunca se había utilizado. Rafael Correa con su influjo psíquico manejó todo el andamiaje de la corrupción en el Ecuador. Es grotesco, ¿no? Es grotesco. Es muy grotesco, es absurdo, pero esa derecha muy violenta está dispuesta a hacerlo todo. Y entonces ahí la pregunta, y esa también es la intención de esta conversación contigo, que te vi en la convención de la Internacional Progresista, ¿qué puede ser, qué puede hacer la comunidad internacional que cree en la democracia, que también plantea que hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, porque eso está diciendo la Internacional Progresista, cuando cuestiona estos modos del capitalismo salvaje que nos ha tocado vivir, hay que hacerlo antes de que todo esté destruido o todo quede destruido. ¿Qué puede hacer esa comunidad internacional para impedir que así se burlen de la democracia, aún de esta democracia, que es la democracia electoral? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ser una voz común y cada vez más potente, ¿no? Una organización como la que estamos integrando que reúna los movimientos y partidos y personas progresistas y medios de comunicación, porque otro de los grandes problemas que tenemos es, por supuesto, los medios de comunicación. En América Latina, así como hay bases militares, hay bases mediáticas, ¿no? Que se dedican a erosionar la figura de candidatos presidenciales o a inventar noticias, ¿no? Lo que ahora se llama fake news, las mentiras, son las mentiras de siempre, siempre han existido, pero las redes sociales las han multiplicado, las redes sociales las multiplican. Hay un estudio que revela que las noticias falsas son leídas seis veces más que las verdaderas, ¿no? Y evidentemente es muy preocupante, así que otra de las cosas que tenemos que construir es nuestra verdadera soberanía comunicacional, ¿no? Y acá hay un punto que yo quiero quiero destacar de la de las peores de los peores hechos de Lenín Moreno, algo que creo que es que debiera calificarse como un delito de lesa humanidad y que es haberle suspendido también ilegalmente fuera del derecho internacional el derecho de asilo a Julian Assange, el creador de Wikileaks. Mirá, Javier, he visto tantas mentiras a propósito de ese caso que yo conozco muy bien. Yo era embajadora en el Reino Unido cuando Rafael Correa le otorgó el asilo diplomático a Assange. ¿Por qué estaba siendo perseguido a Assange? Porque había revelado los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Entonces, primero le inventaron unos delitos de... ni siquiera delitos, hicieron unas acusaciones, no tenía cargos sobre un supuesto abuso sexual en Suecia, una cosa inventada y además sin cargos, una cosa menor e inventada. Yo soy feminista así que me cuidé muy bien de entender que eso era falso, era una excusa para criminalizar a una persona que te diré que es uno de los héroes de nuestro tiempo. Es un Cristo, es un mártir, es un mártir de la verdad. ¿Tú lo has tratado personalmente a Assange? Mucho, porque cuando Rafael Correa le concedió el asilo diplomático, como te contaba, yo era embajadora en Londres y además vivíamos a... la residencia nuestra estaba a pocas cuadras de la embajada de Ecuador y si vio toda la embajada rodeada de carros de la policía y el Reino Unido que trataba de entrar y nosotros hicimos una reunión de embajadores latinoamericanos para ver el día que se discutía en Naciones Unidas justamente el derecho de asilo que es una institución de reigambre latinoamericana muy virtuosa el derecho de asilo diplomático ha servido para salvar muchas vidas en época de dictaduras en este caso Assange había revelado en especial ese famoso video que recomiendo que todo el mundo lo vea que se llama daño colateral o collateral damage de unos helicópteros Apache de Estados Unidos en Irak matando civiles entre ellos dos periodistas de Reuters que nadie sabía dónde estaban hasta que vieron que estaban siendo liquidados desde un helicóptero donde los los militares norteamericanos casi se divertían nice dicen cuando dejan un tendal de civiles muertos esos son los delitos de Assange luego publicó una serie larga de cables diplomáticos donde todos pudimos comprobar lo que ya sabíamos que es la injerencia directa de los Estados Unidos en los golpes en América Latina Javier desde el asesinato de Salvador Allende Nicaragua Honduras Argentina en todos los golpes ha participado los Estados Unidos de América que como decía Bolívar hace 200 años lo dijo los Estados Unidos de América aparecen signados por la providencia para sembrar de miseria América Latina en nombre de la libertad y siguen haciendo lo mismo pero dijiste pero dijiste Alicia que esto que hizo Moreno con Assange te parece una de las cosas más terribles que te ha tocado vivir y además se mintió al hacerlo ¿no? Sí una mentira flagrante porque lo intentó justificar o sea le entregó a Julian Assange más todo el material de Wikileaks a los Estados Unidos lo sacaron arrastrando arrastrando una cosa realmente una vileza ¿no? yo creo que no quiero ofender a nadie pero yo creo que Lenín Moreno es la lacra de América es la lacra de América yo lo tuve oportunidad de conocerlo cuando era embajadora y él era vicepresidente de Correa me pareció un hombre gris un hombre sin ningún interés ni siquiera parecía muy bien educado pero no pensé que fuera una persona que fuera a traicionar a quienes lo votaron que fuera a traicionar a quienes desde otros países de América lo apoyamos porque creímos que iba a ser la continuidad del gobierno de Correa y además la entrega de Assange es muy simbólica porque fíjate es muy paradójica porque fíjate que todos estamos preocupados por las noticias falsas estamos en un lodazal Javier tratando de nadar entre mentiras falsas informaciones falsas pero de gran envergadura no los chismes o los chimentos como decimos nosotros mentiras que justifican guerras la guerra de Irak fue mentiras de que existían armas químicas la guerra en Libia fue con mentiras sobre sobre Gaddafi Libia era el país más próspero del África lo desbastaron crearon un gobierno paralelo demonizaron a Gaddafi te gusta o no te gusta el Gaddafi manejaba las 43 tribus de Libia y Libia era como decíamos un país próspero ahora es una miseria Libia vive una tercera parte de la población que vivía con bandas paramilitares armadas cuidando los pozos petroleros esos son los Estados Unidos de América eso es lo que nos reveló Libia el caso Siria 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 nosotros perdona las interrupciones yo estoy en Quito ahorita mismo tú estás en Buenos Aires pero yo estoy en Quito quería decir y tú lo sabes Quito es patrimonio cultural de la humanidad porque tiene un centro histórico muy grande y muy bien conservado dijo eso la UNESCO y ahí tenemos monumentos enormes por ejemplo no sé si visitaste alguna vez en tus visitas a Quito la iglesia de la compañía de los jesuitas un monumento un monumento de un valor más allá de ser un templo valiosísimo también para las personas creyentes pero ya es un legado para la humanidad entera y yo solo me imagino por un segundo que una bomba maldita lanzada desde un oculto avión o desde un tron lo destruya a ese templo porque le dio la gana a un poderoso eso han hecho con por ejemplo Siria con Alepo en donde existían tantos y tan ricos monumentos ya de nuestra humanidad y todos estos señores de la guerra han destruido todas esas cosas bueno todos ellos están libres y la persona que reveló a la humanidad esos secretos que pertenecían a la elite del aparato industrial militar que nos enseñó como como somos víctimas todos del espionaje global y como cada uno de nuestros teléfonos es un micrófono que servirá para grabar todas nuestras conversaciones actividades y conocer nuestras preferencias para manipularlas a la hora de las elecciones la persona que nos reveló eso en un verdadero sacrificio por la humanidad porque yo conocí muy de cerca a Julian porque a partir de su asilo la embajada del Ecuador lo visitaba muy frecuentemente además te diré que contra lo que dicen los los partidarios de Moreno que tenían que mantenerlo no sé qué el Ecuador se puso en el mapa de Europa con ese hecho y además particularmente la embajada del Ecuador en Londres se convirtió en un centro de interés político cultural porque a Sáenz lo visitaban filósofos poetas por supuesto políticos estrellas estrellas del mundo del espectáculo también ¿no? Sí, sí desde Lady Gaga Yoko Ono en fin todos estábamos interesados en estar con él una persona de una persona de un extraordinario interés obviamente de una capacidad de información sin límite pero además con algo que primero Wikileaks tiene el récord sobre todos los periódicos del mundo de nunca haber dado una noticia falsa porque él es un obsesivo ¿no? y chequeaba cada información que le llegaba además no es un hacker como intentan demostrar los Estados Unidos él recibía información por ser confiable y porque no iba a revelar las fuentes pero lo sometía a un proceso de encriptamiento desencriptamiento de chequeo obsesivo y además otra cosa muy importante es que él no publicaba nada en Wikileaks que estuviera sesgado por sus intereses políticos o personales publicaba lo que tenía y consideraba de valor ¿no? muchas veces todos le preguntábamos yo le preguntaba ¿hay algo más sobre Argentina? ¿hay algo más sobre Latinoamérica? ¿hay algo que pueda saber? y él me contestaba invariablemente si hubiera algo más lo hubiera publicado ¿no? entonces Lenin Moreno mintió descaradamente al mundo y creo que un día será juzgado será juzgado porque yo creo que es un delito de lesa humanidad porque él mintió diciendo que lo entregaba al Reino Unido pero con la condición de que no lo extraditaran a Estados Unidos y él sabía perfectamente que ya había una orden de extradición de los Estados Unidos y sabía perfectamente que hay un tratado de extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos que aunque impide la extradición por motivos políticos y Julian Assange está evidentemente encarcelado por motivos políticos la alianza entre Boris Johnson y Donald Trump iba a funcionar de modo tal de criminalizar a este hombre hoy está 23 horas por día en una cárcel de alta seguridad como si fuera un criminal a las 5 de la mañana lo despiertan lo bañan le pasan rayos X lo meten en un camión y lo llevan estamos en la tercera semana del juicio de extradición donde lo tienen adentro de una jaula de vidrio como si fuera un animal eso es Lenín Moreno por eso te digo claramente que para mí es la lacra de América lo digo con mucha indignación porque bueno y tú sabes que empeñamos dignidad y soberanía porque la policía británica entró a la embajada del Ecuador sin pedirle permiso a nadie les autorizamos ingresar a nuestro territorio fue un empeño terrible fue terrible también como pequeño dato que si es simbólicamente importante tablero histórico de Quito conoces Quito Alicia cuando me dijiste recién me daba vergüenza decirte que nunca estuve en el Ecuador pero por supuesto tenía entre mis planes ir además Ecuador yo creo que lo que estamos viviendo nosotros ahora es la revancha de la década pasada porque en la década pasada nosotros tuvimos durante la presidencia de Correa los gobiernos Kirchner Lula da Silva Evo Morales Fidel Castro Hugo Chávez esa confluencia de dirigentes progresistas y de izquierda que tomaron muy seriamente la forja de la unidad de América Latina y el Caribe y yo puedo comprender perfectamente que los ciudadanos y ciudadanas de a pie que no están tan interesados en la política o están preocupados en cómo sobrevivir no estén viendo la geopolítica pero realmente la geopolítica va a influir inevitablemente en la vida y la calidad de vida de todos los trabajadores trabajadoras activos jubilados en todos nuestros países y el nacimiento de nuestra soberanía económica política el nacimiento la única clave para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe es la unidad eso lo pensaron nuestros libertadores cuando nos liberaron del imperio de la época del imperio español y concibieron la unidad de América Latina y del Caribe que luego fue olvidada durante casi 200 años bueno otro motivo que podrías tener para visitar el Ecuador además de las cuestiones políticas de la internacional progresista me has contado que eres amiga de algunos ecuatorianos ecuatorianas en fin es visitar ese centro histórico de Quito del que te estuve hablando de los monumentos enormes que hay ahí bueno parte de ese centro histórico que es de la humanidad que es nuestro hoy está vallado cerrado con unas vallas alambres esos como de campos de concentración que las imágenes cinematográficas nos han traído están aquí metidas en nuestra cabeza hoy está vallado cerrado ese centro histórico porque ahí está la sede del gobierno el palacio de Carondelet fue el último presidente de la audiencia de Quito en la época colonial y está vallado porque el presidente Moreno tiene mucho miedo y está resguardado y nos impide circular con total libertad por ese centro histórico son los símbolos de nuestros tiempos bueno en cambio el símbolo era en la década pasada era Ecuador como como sede de la UNASUR claro y por eso por eso Ecuador tomó además un lugar tan importante bajo la presidencia de Correa porque como decíamos antes en muy poco tiempo solamente en una década logramos forjar nuestra segunda independencia como decía como dice Cristina Fernández de Kirchner es decir primero el Mercosur ampliado luego la UNASUR recordemos que la UNASUR tuvo una densidad institucional supranacional continental muy fuerte Javier nosotros nosotros teníamos un consejo de seguridad que logró evitar un golpe policial en Ecuador que logró sofocar un golpe secesionista en Bolivia hecho por los mismos actores que ahora sí pudieron dar el golpe la UNASUR tenía su propio órgano de observación electoral tenía sus políticas en salud en salud yo digo esta pandemia la región hubiese estado intercambiando ayudas información equipos porque UNASUR era eso también y además después se construyó yo estaba ahí en Caracas el 3 de diciembre del 2011 la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pensemos en 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados que tenemos absolutamente todos los elementos materiales y humanos todos los recursos materiales y humanos primer proveedor del mundo de alimentos tercer proveedor del mundo de energía y eso nosotros con una adecuada y planificada transferencia de recursos transferencia de tecnologías e intercambio comercial intrarregional estamos en condiciones de brindar estabilidad y bienestar a nuestros pueblos lo primero que hicieron la restauración neoliberal como dice Correa como llama Correa el regreso de la derecha y el autoritarismo a América Latina lo primero que hicieron Lenín Moreno Mauricio Macri Bolsonaro Temer lo primero que hicieron fue desarticular el bloque regional y poner en marcha lo que también hemos llamado el segundo plan Cóndor en nuestra región te quiero preguntar Alicia porque eres argentina y en Argentina una de las cosas muy fuerte que nos llega desde Argentina es el movimiento de mujeres veo las imágenes de los pañuelos verdes primero vi con fuerza las imágenes de los pañuelos blancos que simulaban más bien pañales porque tenían que ver con la recuperación de nietos hijos desaparecidos por esa dictadura terrible de la década de los 70 cruenta dictadura pero ahora veo los pañuelos verdes normalmente envueltos en la en la muñeca ¿no? la internacional progresista ¿qué incluye pensando en el en el movimiento de mujeres? ¿qué incluye dentro de sus enunciados más importantes? Bueno la la igualdad por supuesto la igualdad de oportunidades ¿no? la igualdad de oportunidades para para hombres y mujeres por supuesto es un movimiento feminista ¿no? es un movimiento es un movimiento plural y feminista y sí en Argentina ha crecido mucho el movimiento de mujeres últimamente nosotros tenemos grandes referentes mujeres ¿no? como fue Evita o Cristina Fernández de Kirchner y tenemos siempre una una puja una lucha por una por el cupo que se discute mucho si el cupo es bueno o no pero el cupo hay que empezar con el cupo para pensar en la composición del parlamento por ejemplo muy pendiente de acciones el plano sindical donde las mujeres tenemos poco acceso bueno yo fui secretaria general de un sindicato pero en el momento que fui secretaria general del sindicato de aeronavegantes éramos solamente dos mujeres secretarias generales a nivel nacional ¿no? es como si fuera un espacio vedado por la ideologización que hay sobre el cuidado de los de los niños y de los adolescentes entonces Moreno Moreno acaba de vetar un código de salud totalmente esto significa que en Ecuador no se volverá no se podrá plantear eso durante un año el código de la salud lo vetó totalmente por supuesto ahí hay una influencia muy grande de la derecha ecuatoriana para que proceda de esa manera Lenín Moreno o sea las tradiciones son constantes y muy coherentes ahora yo creo no me dirás vos pero yo creo que los si digamos hoy la Internacional Progresista ha hecho un pronunciamiento igual que ha hecho un pronunciamiento también el grupo de Puebla que incluye a varios presidentes y expresidentes de América Latina en el sentido de hacer un llamamiento firme a los miembros del Consejo Nacional Electoral de Ecuador de abstenerse de de proscribir a la fórmula Arauz-Rabascal porque esto significaría un verdadero fraude ¿no? verdadero significaría un verdadero fraude que podría tener consecuencias penales dentro del derecho me imagino nacional y dentro del derecho internacional y además si hubiera si se proscribiera un partido cualquiera fuera ¿no? independientemente de nuestras preferencias si se llegara a proscribir el resultado de esas elecciones sería ilegítimo ¿no? estaría digamos empezaría a vivir el Ecuador como un país absolutamente fuera de las reglas democráticas y fuera de toda apariencia democrática entonces a mí me parece que todos estamos pendientes de lo que esté sucediendo en Ecuador porque allí se juega el destino de la democracia en América Latina y con eso estamos diciendo mucho quienes hemos vivido en dictaduras y quienes hemos vivido en regímenes autoritarios y además me imagino que podría haber además una revuelta civil o consecuencias de una violencia inusitada de una gran cantidad de gente que vería frustrada su posibilidad mínima de intervenir en la democracia con la elección de sus representantes ¿no? esa es la base de la democracia poder elegir a los representantes pendientes de Ecuador como estuviste probablemente pendiente de Ecuador en octubre en octubre del año pasado que hubo manifestaciones muy fuertes y algunos sitúan el arranque de estas manifestaciones en Ecuador porque luego pasaron a Chile y asistimos a esa plaza Italia que nunca antes se había visto con más de un millón de personas no es hipérbole no es exageración mediática y entonces pendientes de Ecuador en octubre y ahora que estamos cerca otra vez de octubre hay que volver a mirar al Ecuador porque hay la amenaza a la ruptura democrática sí estamos todos mirando el Ecuador estamos todos mirando el Ecuador tanto la Internacional Progresista como te decía como el Grupo de Puebla se han manifestado haciendo un llamamiento a las autoridades del Consejo Nacional Electoral como para que cumplan con su con su mandato de velar por la ecuanimidad por la ley espero que esa es un no que es un es un es un punto de no retorno es un punto de no retorno lo que pueda pasar ahora en en el Ecuador ¿no? ¿cuándo se define esto Javier? tiene que ser entre hoy o mañana entre hoy o mañana tiene que ser eh el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral ¿no? Ahora por lo visto Lenín Moreno no tiene solamente miedo como describías recién y por eso está vallado tiene miedo a la expresión de su propio pueblo debe ser una persona viviendo en una en un gran aislamiento me imagino ¿no? porque imagínate un mandatario que tenga miedo a su propio pueblo no me puedo imaginar algo peor pero esta es una matriz que como tú bien lo sabes se ha aplicado en muchas partes de nuestra de nuestra región o del planeta entero es una matriz que seguramente se diseñó en algún centro en algún país poderoso ¿no? yo me imagino Estados Unidos porque me imagino en estas discusiones la concurrencia de la embajada como decimos ¿no? porque prácticamente existe una embajada con ese poder con esa influencia y deben de concurrir los medios para sostener también todo esto ¿no? el fake news y toda esa cuestión tú dijiste y Ecuador en el gobierno de la revolución ciudadana sacó a la única base militar estadounidense que teníamos en el Ecuador estaba en Manta una región una ciudad de la costa ecuatoriana sacamos a la base militar tú decías hay bases mediáticas también por todas partes en este planeta que desde ahí nos bombardean con las noticias falsas y las redes sociales se encargan de reproducirlas ¿cómo no afectar la libertad de expresión? porque esto es un bien que no tiene por qué ser afectado la libertad de expresión ¿pero qué hacemos con esas bases mediáticas? Bueno me estás haciendo la pregunta del millón de dólares no tengo no tengo la respuesta pero pero me imagino que lo que tenemos que hacer primero yo creo me parece que nosotros no no vimos a tiempo lo que iba a significar ¿no? hubieron incluso sectores progresistas que parecían encantados con lo que se llamó la primavera árabe que en realidad fue un otoño fue un largo invierno ¿no? Sí es verdad y las redes sociales que fueron al principio vistas como un modo de difundir la democracia terminan siendo funcionales a destruir la democracia ¿no? porque vemos que los mecanismos además ahora el valor que han adquirido los datos de nuestras propias vidas ¿no? nuestros datos se venden como commodities porque luego estas grandes compañías como Cambridge Analytica que son usadas como recursos electorales pueden algorítmicamente organizar esos datos de modo tal que el candidato X Bolsonaro digamos al que quiere seguridad le segmenta mensajes de seguridad al que le interesa el ambientalismo le segmenta mensajes del ambientalismo y al mismo tiempo crea noticias falsas sobre sus contrincantes electorales y al mismo tiempo los aparatos judiciales al servicio de los poderes fácticos se ocupan de perseguir y judicializar a los candidatos progresistas fíjate que ningún candidato de la derecha en el mundo está siendo perseguido o judicializado son aquellos y aquellas como Cristina Fernández de Kirchner como Lula Da Silva como Evo Morales Evo Morales lo veíamos el otro día en la mesa de Latinoamérica en la Internacional Progresista de la que participó Andrés Arauz que me ha hecho una impresión muy buena como una persona muy formada con muchísima energía como para reconstruir la democracia y el bienestar en Ecuador y además me encanta esto que haya sido ministro de talento humano es algo que nosotros no tenemos y debiéramos tener justamente para poder promover una agenda humanista y él ponía mucho él hacía mucho hincapié justamente en la educación y en la necesidad de que hubiera información y formación en materia de en materia de comunicación en materia de a ver me gustaría reproducir lo que él dijo en la en la cumbre Andrés Andrés dijo la variable que hay que tener en cuenta para resguardar a la democracia es el acceso a la información una política del buen conocer es lo que hay que fortalecer frente a los medios de comunicación hegemónicos que impiden a los ciudadanos el acceso a la verdad así que acá la respuesta a tu pregunta que la da tu propio Andrés una política me quedo me quedo con esta figura que acabas de levantar hace poquito las bases militares pero tampoco nos dimos cuenta de las bases mediáticas que se empujaban en nuestros países y que tienen esta no tienen que invadirnos no tienen que venir con un ejército y masacrarnos físicamente sino que las montan nomás porque estamos en este mundo de esta tecnología nos advertías el celular ahorita mismo pueden estar chequeándonos esta misma computadora que estamos utilizando así como te veo yo a ti y tú me ves a mí otros nos están viendo todos nos están viendo yo por suerte tuve un conocimiento temprano de eso porque mi relación con Assange me permitió entender hace 8 años que mi teléfono era un micrófono cuando quería comunicarme cuando él quería comunicarme algo más o menos delicado como por ejemplo la situación de Snowden en el momento que Snowden estaba en un limbo porque acababa de revelar las claves y la la masividad del espionaje global de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los y sus asociados me hablaba con un nos cubríamos la cabeza porque seguramente había cámaras en el techo y nos escribíamos en dos cuadernos diferentes que nos intercambiábamos para mirarlo aún así yo creo que él era él era consciente de que nos estaban espiando y después se reveló que los servicios de seguridad que instaló Lenín Moreno en la embajada del Ecuador trabajaban para la CIA y mandaron filmaciones de todo absolutamente de todo de todo lo que sucedía ahí y Snowden en Citizen 4 la película que la habrás visto quizá el documental nos enseña que hay que meter estos celulares en una refrigeradora en algún lado para que no sirvan de aparato de espía de nuestras propias vidas el horror de Orwell que lo pensó por el estalinismo se aplica en este capitalismo yo creo que ni siquiera Orwell alcanzó a ver la magnitud del control y del espionaje global y además la pandemia también va a dar excusas para una restricción de las libertades individuales al principio de la pandemia estaban los filósofos preguntándose y los cientistas sociales si íbamos a tener una salida como piensa Zizek que dicho sea de paso un filósofo que es muy cercano a Sange Zizek con dos zetas yo seguro que hubo esloveno creo esloveno sí es un personaje muy original y entonces él que tiene mucho fervor para hablar es un personaje y es un cine filó entonces él compara con la película de Tarantino y dice la pandemia le va a dar un golpe a lo Kill Bill al capitalismo recordando esas espadas no sé si te acordás de Uma Thurman con una espada de samurái le dará un golpe a lo Kill Bill al capitalismo y habrá un nuevo rick un nuevo socialismo un nuevo comunismo aspira a Zizek basado en la solidaridad en la cooperación en la ciencia y para resumir las ponencias digamos porque ha habido un debate muy florido muy frondoso este surcoreano Chul Han contesta no la pandemia no genera vínculos y el capitalismo volverá con más pujanza no es lo que augura pero advierte el cambio necesario la revolución no la va a hacer un virus la tienen que hacer los hombres y las mujeres yo al principio de la pandemia te diría cuando me encerré en mi casa el 14 de marzo desde entonces he salido cuatro veces a la calle cuatro veces vos me preguntabas soy embajadora designada en Rusia pero no he llegado a Rusia porque lo último que haría sería tomarme un avión son lugares de mucho riesgo aeropuertos y aviones al principio me posicioné como como Gramsci con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón pero debo reconocer que soy cada vez más pesimista porque veo que no surgen soluciones en la Argentina se ha discutido todos estos meses y se aplicaba un un ni siquiera es un impuesto un tributo por única vez a las grandes fortunas y todavía está en discusión cuando eso debía ser de plena normalidad que hubiera un tributo a las grandes fortunas y que fuera permanente progresivo y en el resto del mundo tampoco veo que que hayan surgido digamos que se hayan establecido estas cosas básicas que hace años que venimos discutiendo como un salario básico universal el acceso a la educación pública gratuita en Argentina lo tenemos desde hace muchos años pero es una de nuestras fortalezas pero pero no es así en la mayor cantidad de países del mundo y vemos la importancia que tiene la educación y la formación para la igualdad es elemental la salud el derecho a la salud la reducción de horas de trabajo una jubilación temprana para repartir el empleo o sea estas cuestiones que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo y que ahora parecían normalizarse como una solución a la pandemia no se están estableciendo y además dijiste algo que es importante y también estremecedor porque tú vives en Buenos Aires una de las capitales de América del Sur más grandes más importantes con mayores recursos económicos y ya nos contabas que ahora hay mucha gente que no tiene acceso al internet y estamos con teleestudio teletrabajo y cuando uno piensa en esas personas que no son poquitas personas que son muchísima gente que está excluida de todo esto entonces estamos acrecentando esa inequidad que es tan propia de América Latina porque también ya lo dijiste no somos la región más pobre de este planeta pero sí somos la más inequitativa y esta pandemia nos está dejando esos estragos sí yo creo que para las personas para quienes yo me acuerdo cuando cuando mi hija Miranda era chiquita caminábamos por por acá por cerca de mi casa donde estoy ahora si ella ¿es Palermo? no ¿conocés bien Buenos Aires? no muy bien pero algo conozco frente a la plaza San Martín cerca de Retiro de la estación de tren ya entonces cuando ella veía a una persona durmiendo en la calle comiendo en la calle comiendo de la basura cuando veía a alguien durmiendo en la calle me decía me paraba me agarraba de la mano me paraba y me decía mamá ¿lo vamos a dejar aquí? lo vamos a dejar aquí y dejamos ahí a miles y miles y miles y se ha se ha naturalizado como un paisaje muy desgraciado muy desgraciado cada vez más nuevos pobres cada vez más excluidos de un sistema injusto injusto ¿qué hace Miranda? ¿qué hace Miranda ahora? bueno Miranda ahora tiene tiene 32 años 33 años le sigue pareciendo tan injusto y se dedica a la comunicación es parte de la internacional progresista pero una parte tímida y está sobre todo preocupada por la cuestión medioambiental ¿no? y nosotros terminamos la cumbre virtual el viernes de la semana pasada ofreciendo como sede para el próximo congreso una provincia argentina la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur que es la única provincia bicontinental porque incluye a la Antártida nuestra porción Antártica y creo que tiene dos permite dos registros que son importantes dentro de lo que nosotros perseguimos y de nuestros ideales una que la ciudad más austral del mundo Ushuaia es la puerta a la Antártida y ahí podemos ver y profundizar muy bien la cuestión medioambiental el derretimiento de los hielos y también el mar como un recurso de una minería limpia y el mar como fuente de nuevos recursos que van a ser imprescindibles para este momento de emergencia climática y para este momento de calentamiento global y de mundo superpoblado y la otra cuestión es que es una provincia que debiera de estar administrando a nuestras Islas Malvinas que como sabemos tenemos ahí un enclave colonial del siglo XIX desde el año 1833 yo entiendo que vos en tus funciones diplomáticas tuviste vinculación con la cuestión Malvinas sí el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y ahí conocí a Timerman que lamentablemente ya no está acá y que fue víctima de muchas perversidades que incluso le impedían seguir su tratamiento contra el cáncer simplemente como producto de ese odio ¿no? la crisis sí sí saluda a Miranda Alicia bueno muchísimas gracias le va a gustar mucho el saludo y muchísimas gracias a ti por todo este tiempo dedicado a esta conversación no muchísimas gracias a vos y de nuevo con Gramsci a todo cambio a toda revolución precede una gran conversación así que creo que todos estos fragmentos de ilusión de cambio tienen que ver con con esa conversación y con y vaya nuestro deseo para todas las ecuatorianas y ecuatorianos de que puedan conservar su su voto conservar su derecho al voto que es conservar la democracia para el Ecuador y para toda América Latina te pido que estés atenta estoy atenta a lo que va a pasar aquí en mi país te reitero te reitero ese agradecimiento Alicia el agradecimiento es mío Alicia Castro de la Internacional Progresista aquí en esta entrega de palabras sueltas a usted como siempre le agradecemos la compañía pasela bien gracias